hola hola gente les voy a mostrar que lo que yo hago todos los días con estas plataformas de tron de trx que te regalan para retirar todos los días yo ingreso a las plataformas le voy a mostrar primeramente trx online ingreso a la plataforma bajo y le digo aquí recibir me va a pagar 1.75 eso sí de lo que yo tengo invertido un 5% de lo que yo tengo invertido de recibir y listo después me voy aquí o ahí me manda una unas nuevas comisiones que van a ver y le digo retirar donde le digo retirar aquí donde dice retirar me paga en la que más paga paga un 5% entonces puedo retirar 1.75 contraseña de retiro porque ya tengo en la cuenta la dirección donde me va a pagar una vez agregada la cuenta le decimos retirar y listo bien nos pasamos a la siguiente plataforma que es tromtel aquí tenemos el mismo sistema vamos a donde dice carto estamos esto donde dice comercio perdón y le damos recibir 6% diario que se va acumulando y después nos vamos a casa y le decimos retirar esta puedo retirar 2.47 porque tengo es un 2.5 diario tengo invertidos 99 tromtel aquí entonces le damos retiro 2.47 copiamos la dirección y le damos confirmar retiro exitoso bien ya nos quedó en cero ahora vamos a la siguiente plataforma que es trx 7888 mismo sistema vamos donde dice comercio y recibimos un 5% diario del total de que lo que hemos invertido y lo que ellos nos regalan una vez que hemos recibido esto procedemos a retirar esta paga 2.8 podemos hacerlo desde aquí yo invertí 19 trons entonces puedo sacar .53 diario 0.53 ya la billetera está configurada y la clave seguridad contraseña seguridad le damos confirmar enviado satisfactoriamente perfecto ya hicimos los retiros de las tres plataformas ahora que procede venir a venir a aquí a vainas donde me pagan a mí y esperar que nos lleguen los depósitos aquí están 2.47 1.75 falta el de 0.53 que llame y ahorita se carga fue el último que hice aquí está ya llegó de 53 el de 247 y el de 1.75 que hice hoy listo las plataformas están pagando cripto inversiones les voy a dejar mi los enlaces en la descripción de esta y otras plataformas que están pagando cripto inversiones en telegram hay que aprovecharlas ahora que están por ahí los invito a unirse a mi canal cripto inversiones están pagando vamos a aprovecharlas a mí y y y y y y y y y Gracias por ver el video.